Música ¿Verdad que todo el tiempo uno le va a estar aguantando? ¿Qué puchica? ¿Qué pendejas fueron las otras mujeres de estarle aguantando? Muchos de ellos, cuando de aquí de la casa que le dije yo que puchico yo me iba a cortar bien, que nos cortáramos bien los dos, no quiso. Me dejaba que él hiciera lo que quisiera hacer conmigo. ay no que puchica y ellos no se contentaron de ayer entonces de que estuvieron no que puchica ayer solita me estuve yo aquí tío no hasta ahorita vino a ver que nos llamó no regano estaba yo ahí cuando se asomó y de un solo eso es lo que tiene mira de que se va y de un solo entra de un solo entró la moto ahí como que si de su propiedad fuera esta duro eh ya hablé yo con mi papá ayer hablé con él y le dije yo que le echáramos candado el portón desde aquel día y me dijo ay mira vos mi hija si compramos el candado y te quieres estar levantando a darle la llave a los muchachos o estarle abriendo a los muchachos ahí que trabajan aquí me dijo es lo que le han pedido a usted porque hay que madrugar para estar abriendo el portón donde trabajan aquí si porque peor es que ya viene el corte del tabaco y mira lo que se niega a él que dice que no que no le doy de hartar yo así como él me da de hartar yo también le doy de hartar si yo estoy hasta la madre con Michael aquel día le dije yo préstenme dinero para ir a comprar víveres le dije yo a Michael y ahí está Michael que no me deja mentir y me dijo va a estar bueno me dijo solo porque en realidad me dijo lo voy a hacer por sus niñas porque a mí no me gusta andar prestando dinero Karina me dijo y le dije y me dijo como me lo va a pagar me viene a sacar unos videos ahí mire ve le dije yo y después le dije yo de lo del corte del tabaco le dije le voy a ir abonando también le dije vaya me dijo y ahí me pregunté y Marvin pues ahí está lo que pasa es que no tiene dinero le dije yo voy a comprar víveres yo lo estuve manteniendo a él qué chicas ni que del aire cierto que no trabaja ni que del aire se estuviera manteniendo él es cierto vendió el canal de donde iba a tener dinero yo lo estaba manteniendo él dijo no trabajas no trabajas dice es cierto yo no trabajo pero el otro pendejo que estaba en el PT es que mandaba dinero para estar le dando yo también a él ahí comida es que piensa bueno va difícil la situación hombre que por gusto se puede sacar de solo risa le da el problema o no es ah yo pensé que el problema de la Karina le da la risa regáleme que si yo no tengo caso también regáleme tu yo me animo todos los me quedo ahí mira los pollos yo los voy a poner ahí para poner los pollos tengo 75 pollos de todos tamaños 75 tiene por todos 75 pollos no son mentiras mire pues allá anda una gallina si puede puede poner la cámara para allá mire si allá mire Acaban de comer Ah, esto no viene Pitu, 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 pitu... Déjame ver bien que yo me voy a morir del hambre Yo todo el tiempo he tenido criándome de animales Prrrrrrr Un entretrado No va allá ni un hitamán miren ¡Prrrrrr! Pito, 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 pito... Ahí uno de los otros no hay nada Pito, 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 pito Aquí tengo otro. Mira, esos no me miren Que me quedan de reventar Ahí vienen los demás, si hay más Allá andan otros con chumpipitos Y la chumpipa todavía me está reventando Allá más pollito, ¿quiere ir allá? No vamos a mentir a mí Si he vendido, hemos comido Y así dice que no, miren Ahí están reventando Y todo eso donde yo he vendido gallinas He vendido pollo ya más o menos De ahí lo he mantenido a él He comprado cosas para ir comiendo Durante él no ha tenido trabajo Porque él es un hombrecito que en el campo No le gusta trabajar, qué pucha Ahí tiene trabajo mi papá Hoy, el día de hoy, miren El día de hoy había quedado De que iba a ir a cortar tabaco para colgar Güechos, ¿qué fue? Ah, como ayer se puso a pelear Que quería ir a chupar Güechos, ¿qué fue? A mí me tocó que ir temprano A cortar un poquito Y ir a colgar un poquito de tabaco Pero esto anda con manga larga y tantalón Sí, solo porque no sé si Michael permite Que vayamos a ver allá donde fui A colgar el tabaco y a cortar Si no que yo les voy a enseñar ¿Quiere ir a ver allá, Michael? Vamos a ver Allá donde yo fui a colgar el tabaco Y a cortar temprano Eso lo iba a hacer Marvin Marvin lo iba a hacer Pero Güechos, ¿qué lo hizo? ¿No lo hizo? Ay, Dios, sí Ese un ratito va Un ratito, como dijo la Sara Y es por cierto, solo para el video Solo para el video Lo hace de trabajar Venga Vamos, tío, a ver qué Baja, ahí está, vamos La camisa la he quitado Porque yo acababa de venir allá Bueno, está Quiero ver, tío A mí me va a ir Lleva el grupón a las estomeras ¡Hula! ¡Échase, chucho! Me dije yo Pongamos unos tiras Los dos a trabajar Pongamos unos tiras No ¿Sabes qué me dijo? A vos que te gusta eso del tabaco Que ya viene el corte Me dijo Vos cortas, colgas Y yo te grabo Me dijo Y sacamos buenos videos Así me dijo Mire, en vez de decirme Yo voy a cortar Voy a colgar O entre los dos Cortemos, colguemos Y buscamos quien nos grave Ah, no No, el que yo cortara Y colgara Ya dio punto ¿Esta suja te se puede mostrar? ¿Esta es el tabaco? ¿Esta está de corto ya? Vamos a buscar kiletes Sí, miren ¿Cuánto la tarea paga? Porque dice que Ahora la tarea está Trescientos cincuenta Una tarea cortado Y colgado Oye, tienes práctica La hace, va Ah, tiene la hace Pues Así es mi gente Linda, acá va A ver el tabaco Que tiene acá Arriba Trabajando No tiene No tiene gusanos Y no nos va a quemar Esto No, pero esto Es cuidado Si tú no quieres Trabajando Ah, hasta que vamos A bajar Trabajando Ay, qué bonita ¿Esta la tiene ¿Tienes solos ya? No, eso no A verlo A ver Entonces Que se tiene Venga Si ya queda Que se va a ir Caminar Aquí también Cuando ya te seco El tabaco Mira que a mí Puede venir A hacer un Tabaquera Esta tabaquera Gente Es el papá De la carina Aquí es donde la carina Se gana los días Ahora Donde Marvin No quiere venir A trabajar Aquí también Gente Sí Sí Acá vamos Miren señores Para que sigan Fumando la gente No, pero esto También usan Para medicina ¿Eh? Sí Para medicina Lo ocupan También Está el camino Por allá Pero yo creo Es más fácil Administrar Y ya El cuidado Está Que vaya Va a necesitar Mucho ¿Está bien? Dios Dice Ay 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 Mira 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 Hay que cortar El proceso Es cortarlo Y qué más Y colgarlo Ahí va Ajá Cuando Aquí Estás Esto Está en la misma Galera Aquí Ya está Solo Para Este Colgarlo Los que están Hasta el fondo Siete Trajeros Acá Sí Ajá Con la carrera A ver Aquí Trajeros Ahí está Eso fue lo que vine a hacer yo En dios mil Ah ya Eso es Sí Eso es Hasta allá Llegué La otra Llegó Mi cuñada Ahí Para allá Su cuñada Ajá También La muchacha Que vive Con su hermano Sí Ay Trabaja más Que Marvin Creo Yo Sí Esa es buena Para eso Usted Se pone Con mi hermano Mire Uno Uno Cuelga Al otro Jala Y se cansa De colgar Jala Al otro Y así Chulado Usted Mire Que había Camino Nosotros Abriendo Sí Por eso Le digo Pero Para más fácil Aquí Porque quieran Pero Qué ancha Son las hojas Pero Este Cuando lo venden Porque esto Lo venden ¿Cómo lo venden? Por la hoja O por el palo O por ciento Se pesa Se despica No Ahí El palo Se tiene que secar Toda la hoja Va ya secado Entonces empiezan A despicar Ya por bulto Por bulto Lo van a vender Pero seleccionan La hoja Sacan Todo Esto Que se mira Allá De la hoja María Ya está Buena Para cortar Ya Todo esto Ya está Buena Para cortar Lo vende Pero Qué ancha Esta hoja Va a estar Bien grande Es grande Es lujo Ajá Pero Me imagino Que lleva Un poco Para hacer Puro Allá Puro Ya llevo Un poco Para hacer Un cigarro Allá Tómeme Ya Ya Me estoy Ah Cállate Gente Cuando está Más seco Y se mete En las galeras Porque A veces Nos metemos Nosotros Cuando se cae Así La hoja Tempranito Se tiene que meter Uno abajo De todo El tabacal Así Ya colgado Seco A recoger La hoja Para venderla Para pozole Está puro Y ahí Son bien fuerte Cuando uno Se mete En la galera Tienes dolor Van Es Que no 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 Debo 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 Todo eso Si Está ahí abajo Tú Lo usan Para Acá Guatemala Para hacer Lo oscuro Y todo eso Para curar Al tío Debo Debo Yo Cada vez Que esté Malo Debo 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 Cada vez Que esté Malo Debo 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 porque para que voy a comprar puros aquí si pueden ir o no a zampar de veras ya se va todo malo si? tanto tabaco que hay aquí hay trabajar aquí ahorita Karina si pero mire el patojo no quiere trabajo no quiere tío es lo que quiere es andar para arriba y para abajo en la moto estar de huevón quiere un hombre así para que diablo que pucha hasta eucalipto aquí estamos acostumbrados nosotros ustedes mujeres o hombres de trabajar con el tabaco y aquí se gastó buen dinero usted pues saca usted lo que tiene que esta clase de plantación es bastante delicada si dice que si le cae un aguacero encima se arruinó todo ya dice se arruina si dice que hay que echarle un montón de líquido en modo de que recupere su color dice ajá por eso lo siemran en el tiempo que no está lloviendo no está lloviendo ajá dice que está pasando hoy bueno si es mi gente linda ya se hace como ustedes pueden ver todas las tabaqueras aquí es donde la Karina va a ganar el billetillo todos los días ya ahorita ya no no está trabajando porque esto tiene una cierta hora para trabajar también verdad Karina a las seis de la mañana tío a las seis a las seis de la mañana para las siete siete y medio ocho ya uno ya tiene que tener recogido ya decía si he visto después porque el sol este se cuesta la hoja y se quiebra ajá y ya no se puede recoger es cierto tiene una cierta hora para de ahí regresamos si tenemos botado por ejemplo botamos este lo que es una tarea y no la pudimos levantar temprano ajá y quedó un resto lo que hacemos ya en la tarde tipo tres de la tarde cuatro que ya el sol está un poquito opaco ya más fresco ya empieza uno a carrear otra vez a carrear para volver a colgar hasta la noche bien hasta la noche se ha trabajado aquí se ha llegado las diez once cuando hay una gran luna ajá hemos trabajado bien pero pues no todos modos este Marvin ya se fue dijo y pues nosotros vamos a pasar a retirarnos y que venga él que mejor él que hable por el viaje y todo si quiere otra de sus cosas que él lo haga deja de estarse metiendo usted en esta cosa de el Michael porque mire pues todo el tiempo él como encuentra quien lo ayude se ancha él y él quiere venir a quitar todo eso que lo venga a quitar él que lo venga a quitar él que lo venga a quitar él que lo que yo ya dijera que normalmente tampoco ya desarmamos que como puede estar armando desarmando ya parecemos puro circo ya arma y desarma él con una nadita me dice que cuando quiere ir a chupar si que baja me voy a ir que no dice si se quiere ir vaya papayito me voy a llevar la lámina que para que te las voy a dejar que me vaya quítelas si con su hogar y su dinero quítelas necesidad no tengo yo de tener un cuarto ahí así le digo quítelas pero bueno vamos a pasar a retirarnos nosotros Karina y pues si cualquier cosa nos avisa ahí por si no es el problema caemos nosotros con la cámara dijo va está bien si porque cuando nosotros venimos luego se va a la jodida como sabe que queda todo grabado pues pero está bien tío vamos a dejar este video hasta acá y pues sin más que decir nos vemos hasta la próxima gracias gracias y y